Internacional, Venezuela. Los obispos en Venezuela piden respeto y garantía de los derechos humanos. La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de su Comisión de Justicia y Paz, publicó el 2 de mayo un nuevo comunicado. En él, los prelados manifiestan su preocupación ante los hechos sucedidos en las manifestaciones acontecidas en el país a partir del 30 de abril y hasta el 2 de mayo, en el marco de la Operación Libertad, iniciada por Juan Guaidó. Los altercados, provocados por la violencia contra los manifestantes, ejercida por los efectivos de seguridad del Gobierno de Maduro, se han saldado con la muerte de cuatro personas, 240 detenidos y más de 300 heridos, según el informe de la Organización Foro Penal de Venezuela. En dicho mensaje, los obispos rechazan las agresiones a la libertad de prensa después de que 12 trabajadores fueran víctimas de distintos tipos de violencia, una emisora fuera robada y tres medios interrumpieran su emisión. Igualmente, el comunicado condena el ataque violento a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en San Cristóbal. El episcopado señala en el texto que las actuaciones criminales sobrevenidas en las manifestaciones son contrarias a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos contemplados en la Constitución venezolana y son violatorias de los tratados internacionales en la materia suscritos por la República.